Seguimos en esos dos días desde la montaña mágica de Siloé, hoy domingo 14 de abril de 24, con un fuerte calor, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad del mundo existen estos parques a su vez, estos tienen estas máquinas saludables, así que no hay disculpas para no hacer ejercicios. Si tenemos problemas cardiovasculares, cerebrales, problemas de diabetes, presión alta, presión baja, colesterol alto, dolores de espalda, de rodilla, de columna, cualquier inconveniente que tengamos y hacemos ejercicio, vamos a mejorar nuestro condón de salud. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, hagamos ejercicio, remitiramos 5, 10, 15, 20 minutos, media hora ejercicio que hagamos diariamente, esto nos ayudará a mejorar nuestro condón de salud. Hoy es domingo 14 de abril de 24 y nosotros con este fuerte calor siempre te invitamos para que te sumen a estos ejercicios que hacemos diariamente, estas rutinas, porque nadie puede hacer eso por ti, nadie puede agarrar tus piernas, tu cuerpo para hacer eso por ti, solamente tus familiares, tus amigos, nosotros te podemos animar a través de estos videos y siempre estamos recomendando que los que tengan mascotas salgamos con ellas a caminar hoy, hoy domingo la gente sale mucho con sus mascotas y lo importante es tomar la decisión de eso en los ejercicios, con estas fuertes temperaturas, desde Silvio de Cali y Colombia, 14 de abril, pedaleando por la vía, vamos a les duro, 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 duro.